¡Saludos, ovni viajeros! El día de hoy vamos a volver a Arbúria. Justo a tiempo para un gran alboroto en la playa. Es temporada de sol y surf. Y los pelarotas arbúrianos llegan en masa, asoleándose y atrapando olas. ¡Nada mal! ¡Todavía puedes mejorar! Pero además de un clima cálido y olas sensacionales, el verano atrae a los turistas. ¡Permiso! ¡Aquí vamos! Los Baxasaurios son conocidos en toda la galaxia por su valentía, su fuerza física y una falta de... sutileza. ¡Venga! ¡Hagamos que la fiesta empiece! Muestras de fuerza amistosas pronto se convierten en destrucción y devastación. Incluso a pequeña escala. ¡Váyanse! Si no pueden compartir la playa, pues no deben estar aquí. ¿Sí? ¿Qué tal si peleamos por la playa? ¡Oh! ¡Aceptaron el reto! Los pelarotas están equipados de una forma única para una pelea. Pero no hay forma de evitar esa cola. ¡Ese fue un gran chapuzón! Ahora eso es algo que ambos lados pueden apreciar. Después de todo, ¿de qué sirve pelear? Cuando te puedes divertir. ¡Sí, excelente! Otra prueba de que, aunque seas de otro planeta... Siempre se puede llegar a un acuerdo. ¡Sigamos! Arroba bien, Ben. ¿Cómo haces para luchar con enemigos tan peligrosos? Pues, aquí sobra coraje. ¡Sigamos! Gracias por ver el video.